Bueno, estamos de regreso en la línea telefónica Don Carlos Álvarez Flores, ingeniero químico, experto ambiental y también especialista en los temas relacionados con el cambio climático, además de historiador ahora de la política mexicana del siglo XX y XXI. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. ¿Con qué te sigues ahora? Mira, vamos a... nada más quería terminar con el flúor. Muy bien. La pelea y la discusión mundial... Te voy a meter en otro tema ahí porque ya viste que Zapal León anunció que va a perforar más pozos aquí porque como no terminan la presa del zapotillo, pues... Bueno, luego abordamos ese tema. Correcto. Pero yo quisiera... vamos nada más rápidamente un par de minutos para decir que en el año 2000... perdón, 2003, el premio Nobel de Medicina, el doctor Arvid Carson, firmó junto con Samuel Stein, que es una autoridad en política del cáncer, cuáles son las causas del cáncer, y también el señor Duke Everingham, ex ministro de salud de Australia, y la doctora Lynn Margulis, premiada en Estados Unidos como premio nacional de ciencias, y también Roberto Carton, ex científico de la EPA, de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos de Norteamérica, declararon en un pliego petitorio público que decían que el flúor es el mayor fraude científico del siglo pasado. El flúor este que se recomendaba para los dientes para fortalecer la capa, ¿no? Correcto. Eso, todo eso fue un negocio. Acuérdate que los gringos son los mejores vendedores de negocios que involucran venenos, también los plaguicidas tóxicos, ¿verdad?, para el campo. Y nada más para terminar con eso, debo decir que ni la FDA, ni el Instituto Nacional, la Food and Drug Administration, ¿verdad?, que es así como la COFEPRIS de aquí, guardando sus, como dicen, sus respectivas diferencias, ¿no? Sus distancias. La FDA, ni el Instituto Nacional de Investigación Dental, ni la Academia Americana de Odontología Pediátrica, han podido demostrar la inocuidad o la eficiencia del flúor para detener la caries. Te mandé por ahí un tuit. Si lo ves, hay un tuit que tomé de un documento que tengo yo, en donde se puede observar una gráfica donde hay más de 18 países europeos que ya dejaron de usar la fluoración del agua potable. Entonces, el doctor, ya para terminar, Tim Burke, responsable del Departamento Químico del Instituto Nacional de Cáncer, ante el Congreso de Estados Unidos, en julio de 1976, 1976, 76, declara, dice, de hecho, el flúor causa más mortalidad por cáncer en humanos y más rápido que cualquier otra sustancia química. ¿Cómo ves? O sea, que no solamente no nos quita la caries, eso está demostrado, sino que nos envenena. Ese es el tema del flúor, por eso decía yo hace ocho días, que es uno de los más grandes fraudes del siglo XX. Entonces, ya dicho eso... Pero ahora ya este es un flúor, el que estamos hablando en los mantos freáticos profundos, con otras características, porque es además producto de la erosión de cientos o de miles de años, ¿no? Sí, este flúor se encuentra de forma natural, ¿verdad? Hay algunos compuestos flúorados, ya hablaremos luego de eso. Nomás déjame decirte algunos de los daños más estudiados. Cuando se mezcla con aluminio, interfiere en el metabolismo. Entran al organismo, entran al torrente sanguíneo, y luego las proteínas, en su síntesis, en su trabajo que hay en todo el cuerpo, a través de la sangre, confunden, se confunden con estos, o sea, me refiero al flúor y al aluminio, y los toman como si fueran nutrientes. Y entonces los llevan, y los están llevando a hacer la síntesis de proteínas, a nutrirnos, pero entonces a la hora de entrar en ese proceso, en ese metabolismo, pues nos perjudican, porque no son nutrientes, son tóxicos, ¿verdad? Altera, pues, el metabolismo, y los cambios pueden ser muchos, y las consecuencias diferentes en cada ser humano. Lo que sí sabemos es que son tóxicos, punto. Muy bien. Ahora vamos a, rápidamente, vamos a seguir con don Carlos Salinas de Gortari. Sí. Debo decir que él, como buen economista, ¿verdad?, moderno, él no quería en el fondo, déjame decirte, que este grupo de economistas que tomaron el poder, todos agazapados atrás de Miguel de la Madrid, ellos odian, hasta el día de hoy, odian a aquellos políticos, a los políticos políticos del PRI, que cuya última gran figura, digo yo, fue el profesor Carlos Jan González, ¿verdad? Él representaba a los políticos políticos del PRI, pero Salinas y su grupo de economistas pro-yanquis, digo yo, pro-yanquis, no veían bien a este cuate, no veían bien, perdón, no los veía bien, Salinas no veía bien a todos estos, decía él que eran unos ignorantes, porque no hablaban inglés, ¿me explico? eran unos políticos ignorantes, y que ellos, los economistas que habían estudiado maestrías, mentiras, esos de sus doctorados son puras mentiras, ya hablaremos de los cursos de Harvard, cómo prostituye el conocimiento científico Harvard, eso es otro tema, hablaremos luego de Harvard, pero ahorita lo que voy es a esto, él, este grupo de Carlos Salinas y otros economistas, con el Cedillo Ponce de León, con todos ellos, despreciaban a estos otros, a los políticos del PRI, a esos que no tenían más... A los dinosaurios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el PRI sufre un cambio fundamental, y empieza a ser manejado el país, en los gobiernos de los presidentes, y cambian toda la percepción, todo el apoyo real al pueblo, a este pueblo que hoy está pobre, hoy tenemos más de 70 millones de pobres en este país, y creciendo, cada día hay más pobres, ¿por qué? Porque el modelo del neoliberalismo, lo que hemos dicho ya y lo repetimos hoy, eso de que el mercado, ese animal que le llaman el mercado, que tiene nombre y apellido, es Procter & Gamble, es Colgate, son las transnacionales, ¿verdad? Nestlé, Bimbo, que también ya se convirtió en una transnacional, ¿verdad? Tenemos ahora la nuestra también, Pan Bimbo, ¿verdad? Como Maseca, o como otros, como FEMSA. Ándale. Entonces, ese modelo de que el mercado resuelve todo, eso no es cierto, es falso. Si fuera cierto, pues seríamos un país moderno, con educación, con cuidado del medio ambiente, no estaríamos en esta ridícula postura de que somos el país, el segundo país más inseguro del planeta, después de Siria, hazme favor, cuatro mil muertos en tres meses, solamente que estuviéramos en guerra, pero no estamos en guerra. Bueno, el estúpido de Calderón dijo que iba a ser su guerrita, y ve las consecuencias, ¿verdad? Otro inútil, ya llegaremos con ese borrachín de Calderón, pero apenas vamos... Calma, calma, calma. Ahora vamos con Salinas primero. Entonces, el tema es que este señor, Carlos Salinas de Gortari, aplicó al gobierno, o sea, gobernar un país no es ser gerente de una empresa, como decía el otro ignorante de Fox, ya llegaremos con Fox, ya llegaremos con ese señor, que es el peorcito, de los más, de los peores presidentes de este país. Pero bueno, el tema es que el señor Salinas decía, no, 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 vamos a hacer el Tratado Libre Comercio, vamos a salir del atraso, vamos a salir de la pobreza, vamos a hacer un país rico, y bla, 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 bla. y la verdad es que no pasó así, al contrario, cuando cumplió sus objetivos, que ya dijimos cuáles eran, firmó el tratado, reanudó las relaciones con el Vaticano, cambió el estatus de elegido, como tú bien dices, a partir de Salinas, te voy a decir algo de lo más grave que hizo, como en el sexenio del señor Salinas, perdió la primera gubernatura, en Baja California, con Ernesto Rufo, del PAN, esta clase política, a la que él no quería, que odiaba, a esos políticos ignorantes, que no hablan inglés, que ni entienden la economía como yo, decía, entonces lo criticaron, ¿cómo es posible, que el poderoso PRI, la aplanadora electoral del PRI, haya perdido, una gubernatura, si nunca había pasado, lo criticaron tanto, ¿verdad?, criticaron a Colosio, en su momento, también, también criticó a Colosio, porque el presidente del PRI, era precisamente, Luis Donaldo Colosio, es más, él fue a ver a Rufo, que no entendía nada, esa clase política, bueno, por eso, el tema es, que dice, ah caray, entonces a mí me tocó ser, el presidente PRI, está que perdió por primera vez, una gubernatura, sí señor presidente, y aquellos, los que usted no quiere, le están diciendo, que ese es usted, usted perdió la primera gubernatura, del sistema perfecto, de la dictadura perfecta, acuérdate que, ¿cómo se llama el señor de allá del sur?, este, Vargas Llosa, Vargas Llosa, sí, el PRI es la dictadura perfecta, tenía una dictadura perfecta, ¿verdad?, ¿te acuerdas? Sí, sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasó en la mente del señor?, ¿qué pasa con el señor Salinas?, bueno, pues, dice, no, pues aquí hay que hacer algo, ¿verdad?, o sea, tenemos que hacer un cambio, en fin, porque vamos a seguir perdiendo, o sea, si ya perdí la primera, bueno, pues puede, puede que sigamos perdiendo, entonces, ¿qué pasa?, ahí hace una serie de cambios, muy malos al país, fíjate lo que hizo en términos de desarrollo urbano, ese caos del que estamos hablando con el ejido, de cómo ahora hay un desorden en el desarrollo urbano, es culpa de Carlos Salinas de Gortari, ¿sabes por qué?, porque en el 93, Lo privatizó, 1993, la Fede Sol se hace a un lado, y les da oportunidad a los estados y a los municipios, que ellos puedan hacer sus propios planes de desarrollo urbano, y que puedan ellos modificar los que ya había hecho la federación, te lo digo todo y conozco a fondo el tema, porque casualmente un hermano mío, que no porque sea mi hermano, pero es un experto en el tema, estuvo 28 años metido ahí, hasta que lo corrió José Díaz Vázquez Mota, lo corrió a mi hermano, pero él me ha estado, desde siempre me ha estado informando, el grave error de Carlos Salinas de Gortari, de haber quitado a la Semana, el control, perdón, a la Cede Sol, el control federal sobre el desarrollo urbano, lo tenían bien controlado, te voy a decir por qué, porque el gobierno federal le decía a los estados y a los municipios, si ustedes no cumplen con los planes de desarrollo urbano que yo hago, no les doy sus participaciones, no les doy su limosna, ¿sí? Bueno, vamos concluyendo Carlos. Entonces, el tema es, que el responsable del caos, del desarrollo urbano, de este país, es Carlos Salinas de Gortari, al haber renunciado al control de la federación, sobre ese tema, ese es uno, y dos, el empezarle a dar dinero, fíjate bien, a los gobernadores de la oposición, es Carlos Salinas de Gortari, el culpable, y a raíz de ahí, ya después de Cedillo y Llegó Fox, a darle miles de millones a esta bola de pillos, que son los gobernadores, que no rinden cuentas, que sus congresos, como el de Guanajuato, son cómplices del atraco que cometen cada seis años, con el presupuesto del pueblo, con el dinero público, que hacen esta bola de pillos, que son los gobernadores. El mejor ejemplo, ahí está. Muy bien. Están todos en procedimientos, unos están en la cárcel, otros están prófugos, y Oliva Ramírez no se salva, Juan Manuel Oliva Ramírez, ¿dónde está? ¿Dónde anda ese señor? Haciendo campañas políticas en los municipios de Guanajuato. Bueno, por eso, acuérdate de la compra de los terrenos, ¿no te acuerdas de los terrenos? Sí, 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 sí. ¿La que refinería? Sí, exactamente. ¿Te acuerdas de la empresa, aquella pasta así, ¿cómo se llama? Cereales y pastas finas. Esa de harinas y pastas, ¿no sé cómo se llama? O sea, es una, es una, es un, bueno, llegaron a tal cinismo, bueno, pues lo estamos viendo aquí con el señor Márquez Márquez, ¿no? Con esos contratotes de dos mil millones a esas disque proveedoras de medicamentos, ¿no? Exactamente. El tema es ese, el responsable, el que inició el desorden, se llama Carlos Salinas de Gortari. Hasta aquí lo dejamos. Lo seguimos comentando la semana que entra, ¿te parece? Lo seguimos la semana que entra, y luego nos entramos al tema del tratamiento de aguas, porque ese es todo un tema que los mexicanos, y sobre todo los miles que te escuchan, deben conocer a fondo el tema del tratamiento de aguas residuales. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Estamos en contacto.